Un trabajo en conjunto entre la Agencia para Refugiados de la ONU y el Ministerio de Desarrollo Social permitirá entregar una serie de kits de alimentos e higiene a las personas en situación de calle que son asistidos a través de los programas del Mideso como lo es Noche Digna. La idea es entregar de esta forma asistencia humanitaria a estas personas y así aliviar la situación en la que están. Nuestro foco como agencia, nuestro foco humanitario son las personas, siempre son los refugiados inmigrantes y también las comunidades de acogida a las cuales nosotros llegamos a poder ayudar con esta pequeña ayuda, este pequeño trabajo que estamos haciendo junto con el Ministerio de Desarrollo Social no solamente acá en la región de Los Lagos sino que en otras regiones del país. Comenzamos en septiembre con esta entrega de kits de frazada que fue de bastante ayuda durante el invierno y continuamos ahora con esta entrega de alimentos y de kits de higiene que no solamente van a llegar a personas en situación de calle sino que también se incluyen a comunes vulnerables donde hay adultos mayores del programa Vínculo. Para nosotros es una relación virtuosa, así que simplemente agradecer a la oficina del alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas y también agradecer a nuestras entidades colaboradoras que sin ellas tampoco nosotros podríamos hacer mucho, es decir, nosotros podemos tener los recursos, tenemos los programas a nivel nacional, pero la ejecución de ello depende de la voluntad y la convicción de las personas que lo hacen y esas son nuestras entidades colaboradoras que ya nombré. Así que agradecer a cada una de ellas, agradecer, insisto, a Alejandro, que yo creo que él también ha dado este punch para que tengamos una, insisto, una relación virtuosa que nos va a permitir en el futuro seguir trabajando siempre pensando en poder beneficiar a las personas más vulnerables y que más nos necesitan de la Comuna de Puerto Montt. Con estos kits también se entregará un apoyo importante a quienes son parte de los dispositivos de albergue de la Municipalidad de Puerto Montt, como también de la Fundación Emanuel y los centros del arzobispado local, entre otros. Recalcar la importancia del trabajo colaborativo con las redes que nos puedan entregar algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio para estas personas, que si bien nosotros trabajamos una parte metodológica con ellos, una intervención integral, laboral, psicosocial también, es importante también esta ayuda social que pueda llegar a colaborar de cierta forma o apoyar a las personas que se encuentran en situación de calle siendo hoy las personas más vulnerables que tenemos en la Comuna. Hoy día hacer el llamado a todas las organizaciones a que se arriesguen, a que crean, a que crezcan, de que sí hay ayuda, de que sí hay respaldo, porque todo esto nosotros lo hemos podido palpar, hemos podido ver realmente de que sí es genuino la ayuda de que detrás hay un seremia, hay asistentes sociales, hay gente que está apoyando, todo esto es real y el trabajo es arduo, pero es una satisfacción y ver el fruto que la persona puede salir adelante es algo maravilloso. Según se explicó, esta es la primera entrega de kits humanitarios, por lo que a lo largo del año la agencia de la ONU hará llegar a Puerto Montt más de estos implementos para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video.